Tuvimos un recorrido de varios colegios cercanos a nuestra casa y sin lugar a dudas cuando tuvimos la visita para conocer el colegio pues nos enamoró por completo desde los detalles más pequeños que Oxford toma en cuenta hasta todo el sistema educativo que tienen bicultural fue lo que totalmente nos convenció. Ha cambiado muy favorablemente y no solamente lo noto yo, lo nota la gente que la rodea, sus abuelos, sus tías, sus primas que son un poquito más grandes que ella, es una niña mucho más segura, no es que no lo fuera simplemente yo creo que ese trance de salir de casa le ayudó muchísimo y realmente eso fue posible con un apoyo desde el colegio. Ese trato en diversos canales de comunicación que te lo hacen te hace sentir muy especiales sobre todo te hacen sentir como que están atrás de tu niño que es lo que más estás buscando, la seguridad que sabes que están en un lugar donde le están atendiendo igual que uno en casa entonces creo yo que eso es algo que se valora y que para nosotros ha sido muy importante el tener este este tipo de trato que nos han dado en Oxford porque a veces los pequeños detalles son los que hacen la diferencia desde un recibimiento cálido en recepción desde un seguimiento a una llamada todo eso al final de cuentas uno lo agradece y lo agradece bastante porque en el colegio van a pasar muchas situaciones favorables y no favorables y el que uno tenga ese tipo de atención hacia uno como padre de familia lo deja tranquilo y el niño se siente bastante contento de estar en ese colegio, se siente como si fuera una segunda casa.